Las bibliotecas de la Cámara de Diputados ponen a su disposición el nuevo catálogo bibliográfico, facilitando la búsqueda de los materiales de nuestros acervos. Utilizar el catálogo es sencillo, ofrece dos opciones de búsqueda. La primera, y que aparece por defecto en la pantalla principal, es la búsqueda básica, con su cajón correspondiente, en el que se puede introducir una o varias palabras. Recomendamos utilizar palabras clave para optimizar el resultado de búsqueda, tales como nombres, temas o partes de un título. Como ejemplo, hacemos una búsqueda básica ingresando 100 años de soledad. El catálogo nos arroja una gran cantidad de resultados para valorar si estos corresponden a los requerimientos de información. Dentro de esta opción, también aparece una lista desplegable de campos específicos de búsqueda como título, autor o tema. Al utilizarlos, la búsqueda será específica y el número de resultados será menor que por palabra clave. Si buscamos 100 años de soledad en el campo título, podemos observar cómo arroja menor cantidad de registros. La segunda opción es la búsqueda avanzada, que en términos generales se trata de una búsqueda combinada. Una vez seleccionada esta opción, aparecerán por defecto tres campos con una lista desplegable, cada uno con la conjunción y, para combinar los términos de búsqueda. Esta opción se utiliza cuando se requieren resultados más específicos. Por ejemplo, conocer diferentes ediciones sobre un título o buscar los títulos que la biblioteca tiene sobre una temática y autor concretos, entre otras combinaciones. Buscamos la obra 100 años de soledad, escrita por Gabriel García Márquez, utilizando los campos de título y autor. La cantidad de resultados es mucho menor y de igual forma se podrá valorar si estos responden a los requerimientos de información. Esta opción de búsqueda se puede combinar incluso con otros aspectos del material bibliográfico, es decir, se pueden limitar a un formato específico, por disponibilidad en biblioteca legislativa o en biblioteca general. De la misma manera podemos establecer rangos de tiempo específicos e idioma. Si buscamos artículos de revistas que traten la obra 100 años de soledad como tema, se aplica el campo de título y se limita el tipo de formato por analítica. Como se observa, con esta opción el resultado será aún más específico. Las posibilidades que ofrece el catálogo de las bibliotecas de la Cámara de Diputados son flexibles para garantizar una búsqueda efectiva y eficiente. Asimismo, ponemos a su disposición las siguientes líneas de contacto con los bibliotecarios para orientarlo de forma personalizada dentro de nuestros horarios de servicio. Gracias por ver el video.